La 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 Y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios trombos De norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa Un poco de rega en tu pureza Y ven a probar que esta es legal Préstate a escuchar Este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final Toda moda viene y va Y solo el sentir de mi gente queda En esta voz musical Que representa el padecer de quien no se limita La traje comedia Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesan de norte a sur, cruzando América Pesan de norte a sur, de este a oeste, América crece Y digo ven a probar que esta es legal Préstate a escuchar que este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final toda moda viene y va Y solo el sentir de mi mente queda En esta voz musical Como la fuerza de la gravedad Este ritmo nos aguanta los pies en la tierra Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Puerto Rico Oye este ritmo que pesa, 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 pesa